En el mundo cada país tiene un deporte más popular que el resto, haciendo que sea practicado por la mayoría y el que recibe más atención en general, siendo el fútbol el que tiene más seguidores en la tierra. Veamos cuál es el deporte nacional de cada país. El hockey hielo es el más practicado en Canadá, Finlandia y Letonia. El cricket es el deporte nacional de India y Pakistán. El fútbol es el deporte más popular en Brasil, Argentina, España, Francia, Italia, Colombia, Reino Unido, Alemania, así como casi todos los países de América, Europa, Asia y África. Tanto en Puerto Rico, Venezuela o Cuba es el béisbol el deporte rey. El rugby es la disciplina más importante en Nueva Zelanda. El básquet es deporte nacional en lugares como Lituania o Estonia. En Estados Unidos, el deporte nacional es el fútbol americano. En Japón y Tailandia son los deportes de contacto las disciplinas más populares. En Mongolia, el wrestling es el más seguido. En Australia, el fútbol australiano es el deporte nacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias.